Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser que viene de lo infinito, buscando la claridad. Santa Clara, aclaradora, aclara este humilde ser que viene de lo infinito, buscando la claridad. Y a tu vuelta llega un cel pidiendo la caridad. No se la niegues, hermano, que Dios te la pagará. Con la bendición de todo lo que nos administra, estamos listos ya para nuestra misa de investigación. A un aguarúmila, alguien muy querido por mí, al cual aprecio mucho que me haya escogido para hacer esta misa espiritual del día de hoy. Y para todos ustedes, muchas, muchas bendiciones y sobre todo, mucha, mucha salud. Y a tu vuelta viene un cel pidiendo la caridad. No se la niegues, hermano, que Dios te la pagará. La novena, la novena, la novena espiritual, que novena tan sagrada, hay que saberla llevar.